Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, señoras y señores, estamos en World War 3 que acaba de meter, es un malo, su primer DLC y estamos en Corea. ¿Me dispara alguien? ¡Despérate! Uy, vale, he dado a mi equipo también, me está estallado. Y señoras y señores, estamos entre las dos Coreas. La del norte y la del sur. Parece ser que era líder de pelotón y me la acaban de quitar, coño, como entra en la partida, hermoso. No sé qué más, qué pretende de mí, la gente. Y lo he dicho. ¿Qué es eso? El objetivo Alpha 1 está bajo ataque. Y parece que hay enemigos intentando tomar este edificio. Oigo muchos pasos, vale, estos son un compañero. Voy a salir de aquí. ¡Que soy yo, idiota! Bueno, parece que estamos en la zona... Eso, lo he dicho. Este mapa se envienta en la zona desmilitarizada de las dos Coreas. Entre Corea del norte y Corea del sur. Y pues eso, pues estamos... Como podéis oír, se oyen voces coreanas por ahí de fondo. La ambientación es bastante coconuda. Voy a tirar una piña por ahí. Había por ahí una que me ha disparado. No, no me fío yo. ¿Qué es el caballo? Creo que veo más, ¿eh? ¡Ahí va la verga! Cae uno en la torre. Eh, pues fue en City para ponerse con el sniper, ¿eh? Y pillarlas por el flanco. Me ha gustado. O sea, tenemos un compañero que va aquí en tanque. Voy a salir con mi infantería, un momento. ¡Ahí va! ¡Ahí va! En esa torre estaba el francotirador. ¡Hostia, que el tanque es enemigo! ¡Hostia, corre, 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 corre! No, me mató. Me mató. Pensaba que el tanque era amigo. Bueno, y no llevo nada de antitanque ahora mismo. No llevo C4s ni vergas. Este tanque sí que es amigo. Me he liado yo ahí, que no sé. Se ve que hay varios puntos de spawn. ¿Qué es ahí en Charlie 1? Según esta orientación. El sniper que me mató antes lo hizo desde esta torre de aquí. O sea que si no ha puesto Claymore, si sigue por aquí campeando, el tipo seguirá aquí dentro. ¡Hijo de puta! Sí que tiene Claymore, sí. Joder, encima le fallo metiendo en la ganada. ¡Me quedo sin parar! ¡Me quedo sin parar! ¡Me quedo sin parar! ¡Me quedo sin parar! ¡Dame algo de ayuda! ¡Vale, el asalto de la torre ha sido exitoso! ¡No sé a qué coño veían desde aquí estos huellos! ¡Vale, el asalto de la torre ha sido exitoso! ¡Ah! Porque desde aquí... ¡Eh! Desde aquí no veo a quien meterle un francazo, tú. Ellos si tienen buena posición si nos atacan Pero nosotros si nos atacamos yo no A ver si Voy a pedir un UAV No se ni como sigo vivo tío Pero parece ser que sigo vivo Típico póster de reclutamiento de King Goku Vamos a ver si encontramos una posición medio decente Que se cascan por aquí No parece haber alguien más a la derecha Me voy a cubrir el que lo he morido Amigo, amigo Apuntas a un amigo Tío, 13 balas de mierda me quedan tú Estoy poseando un edificio con un smiper tú Estoy todo loco Estoy todo loco y lo sabía Estoy todo loco y lo sabía 15 kills llevo Soy el que más kills lleva la partida Y otro que también lleva 15 Vamos a tener que empezar más Units are taking hold of Objective Alpha 2 Objective Alpha 2 is under attack Your UAV is ready for deployment Our units are taking hold of Objective Alpha 2 Enemy airstrike fast approaching Get out of there Vamos a ver Vamos a ver Bueno, parece que esto lo tomamos Vale, en la torre de antes Vienen por la zona de la torre esa de antes Objective Alpha 2 is under attack Ya han llegado aquí arriba En la cabeza del francotirador En la cabeza del francotirador Objective Alpha 1 Objective Charlie 2 is under attack Objective Charlie 2 is under attack Our UAV is online over the area Give me some gear Objective Alpha 2 is under attack Objective Alpha 2 is under attack Hostia la puta Ya se limpia el edificio entero Este donde esta Alpha 1 Casi limpia este Tremenda mocha le he matado a ese Tremenda mocha le he piñao Impacto le he dat en el hombro En la mocha también Objective Charlie 2 is under attack En la mocha también Acaban de matar a alguien En la planta abajo A ver si podemos recuperar Alpha 2 Madre mía Vaya cohetes Vale no veo que siga nadie ahí arriba Vale no veo que siga nadie ahí arriba Opa 1 is under attack It's going high Area Alpha is under our control No veo que siga nadie arriba No veo que siga nadie arriba Madre mía que viene metida la granada Por el agujero eh Un profesional Por favor no se arriigan en sus casas van a venir por aquí por el campo esto de campear a mi no me mola vámonos uno a la derecha quien nos ha matado de milagro vamos a pedir una taca de artillería se ve que acento es por ahí eh se ve que esta es una zona de barracones y hay enemigos por aquí escondidos ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que estaba en la ventana el tanque se ha cargado uno tío, que te estas metiendo en la boca del lobo, que no puedo subir ahora ah, pilla el tanque adiós napalm ostia, una zona con misiles nucleares me han matado con napalm bueno, parece que volveré a estar aquí en esta zona de alfa 2 vamos, vamos para allá ostia tanque tu, me han moliado salió el tanque no, el de la ventana ha matado, si no el de abajo lo mato al final de abajo lo mato joder, ¿en combate? ¿que esta haciendo? joder, pues si que salí atrás el detalle se estaba yendo a reparar vale ¡Tú, yo qué! Madre mía, vienen todos por ahí Rodeadísimo Se ve que están por aquí en el edificio No me ha dado tiempo a subir por la escalera corriendo No sabía si estaba arriba o abajo el tío Vale, se lo han cargado Hostia, los bombardeos de napalm Mierda Cabrones que van con silenciadores Ah, me han jugado poco No los tengo desbloqueados Mierda Este se ha metido por aquí Vale, parece que la fiesta está en Alpha 2 ahora A ver si no me sorprende nadie He pedido artillería por aquí Y ala, toma por culo Objetivo Alpha 2, no se vea ¡Ahora! 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 Mierda Mierda Este debe ser el tipo que he tocado hace un momento Bien, pues me ha dejado por aquí justo en el bosque Perfecto Objective Charlie 1 is under attack Our UAV is online over the area Objective Charlie 2 is under attack Fucking ass Get back in there Objective Charlie 2 is under attack ¡Atajo de selva, Silisbal! Hostia, había dos más, tenía que haber tirado mi granada abajo también. ¡Más ha matado a sí mismo! ¡Más ha matado a sí mismo! ¡Marion Charlie está bajo nuestro control! ¡Más ha matado! ¡Tu UAV está... ¡Déjame! ¡Madre mía, tú! ¡Nos están asaltando la torre! ¡Oye, está gracioso eso ahí! ¡Vaya hombre, ahora aquí me ha saltado de vuelta! Bueno pues señores, un poquito de variedad. World War 3 ha sacado este nuevo mapa. En las de las dos Coreas hay otro para modos pequeños que es de un templo en Team Deathmatch. Os lo subí al canal secundario. Espero que os haya gustado. Si es así, dejen sus likes. Si quieren ver más, pues hasta el próximo gameplay.